saludos vamos y caballeras soy gordo daimon y os traigo hoy en exclusiva un gameplay de este nuevo juego este pedazo de clásico de ahora mismo que vamos a ver qué tal bien tenemos aquí al personaje principal dejando muy claras sus intenciones vamos controlarlo pero por aquí pocas cosas que haya en la cocina está toda una declaración de intenciones y señor y todo muy claro a ver y hacia aquí bien ahora se entiende muchas cosas y por aquí qué tal bien 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 por aquí todo estupendo bueno parece que igual es cosa de ir por aquí vale y ahora nos proponen aquí una elección cada uno de estos motivos son desde primerísima necesidad este mismo por ejemplo vaya bueno pues parece ser que esta no era la opción correcta vamos a volverlo a intentar bueno como vemos el planteamiento anterior todo como siempre pero vamos a probar con una opción distinta vale vale pues entonces si no la primera seguro que con la segunda sí que cuela sabias palabras tomadas de una grandísima igualmente sabia fuente pues parece que tampoco vamos a darle otro intento más hasta el final como con todas las cosas no lo acabaremos sacando ya conocemos esta conversación pero seguro seguro que la siguiente opción sí que la siguiente sí que sí que acertamos ya porque esto esto sí que es irrebatible esto no no Pues tampoco. No estamos dando con la opción buena, pero ahora quedando solo una ya, está claro que no puede ser otra. O sea, la opción buena, como solo queda esa, va a ser la última. Pasamos la conversación que ya sabemos cómo va esto. Ahí está, claro. Esto, esto, vamos, impepinable, vamos. Ahí está, buen, buen giro de guión. Un esquí, hasta el poco. Pues habrá que ver, después de haber agotado las opciones, si se puede hacer alguna otra cosa. A ver, conversamos con este como de costumbre. Pues a ver si igual la opción va a ser realmente hacer caso y quedarse. Pues va a ser esto, con esto hemos ganado el juego. Como veis, hemos sacado el final, sí señor. Ahí está. Pues aquí tenéis el final de este juego. Que aunque ha costado, hemos podido sacarlo. Y bueno, esta broma, esta gracia que os he traído aquí simplemente es para recordaros que se trata de una situación muy seria. Y que básicamente tenéis que hacer lo que dice la pantalla esta de presentación, quizás sin los exabruptos o sin las palabrotas. Pero desde este humilde altavoz pido a todo el mundo que, bueno, respete estas normas, que intente sobrellevar esta situación lo mejor que pueda. Y sobre todo pensando en el riesgo que podemos correr nosotros mismos y los demás. Así que hoy, aunque este es un vídeo que nunca hubiese querido hacer, aquí os lo traigo, espero que os pueda haber ayudado a reiros un poco en una situación difícil. Y bueno, hoy como en tantas otras ocasiones, invitándoos a reflexionar y sin nada más que añadir, aquí se despide, Gordo Daimon. Hasta la próxima. Adiós.